En este cuarto día de nuestra novena de Aguinaldos, y ya, por supuesto, cercana a la fiesta de la Navidad, del nacimiento del Señor, yo les había dicho cómo la liturgia nos centra en este momento, nos centra en este momento, en el nacimiento de Jesús. Nos ha dicho a lo largo de todos estos días, viene el Señor, preparemos el corazón. Eso significa adviento, venida. Adviento es venida, viene el Señor. Entonces la liturgia nos dice, viene el Señor, preparemos el corazón. Pero desde el 17, la liturgia dio un giro y nos dice, viene el Señor, va a venir, va a llegar, va a nacer, preparemos el corazón. Entonces nos centramos en qué, en el nacimiento del Señor Jesús. Y por supuesto, todo lo que rodea al nacimiento del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que rodea el nacimiento del Señor Jesús? Pues también el anuncio del ángel a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces estamos escuchando los textos del capítulo 1 y 2 de Lucas y 1 y 2 de Mateo, que nos narran sobre la infancia de Jesús. Es decir, todo lo que rodea, pues yo les repito, todo lo que rodea al nacimiento del Señor. Porque viene el Señor, va a nacer, preparemos el corazón. Bien, ¿qué nos dice hoy la liturgia de la palabra? Pues nos habla, como les decía, del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y también el anuncio del nacimiento de Sansón, en la primera lectura. Y es interesante ver que ese anuncio, o más bien, este género de anuncio, tiene como varias particularidades. No me voy a tener ahí, pero se las quiero enumerar. Primero, hay una intervención divina. Dios interviene. Esa es la intervención divina. Dios interviene. Y para intervenir, escoge a unas personas sencillas y humildes. Intervención divina. Escogencia de Dios. A personas sencillas y humildes. Tercero, ante el impedimento en esas personas sencillas y humildes, Dios obra. Dios actúa. Transformando, ¿qué? La realidad de esas personas, sencillas y humildes. Y cuarto, la persona, es decir, el que va a nacer, tiene una misión. Tiene una misión. Hay una intervención divina. Hay una elección de Dios. Una intervención divina ante el impedimento, ante un gran impedimento. Y cuarto, esa persona que va a nacer, tiene una misión particular. Ese es más o menos como abuelo de pájaro, lo que está rodeando estos anuncios del ángel a personas particulares. Segundo aspecto, el Señor, por supuesto, no es indiferente al clamor del ser humano. Por eso, cuando el ángel, cuando el ángel se le apresenta a Zacarías, dice, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu ruego ha sido escuchado. Dios escucha el clamor del hombre. Dios escucha el clamor del ser humano. Nuestras oraciones no caen en el vacío. Lo que ustedes y yo hacemos, oramos, le pedimos al Señor, le suplicamos al Señor, intercedemos por algo, intercedemos por alguien, esas oraciones no caen al vacío. Si Dios va a intervenir, es porque ha escuchado, ¿qué? El clamor de sus hijos. Ha escuchado el clamor de su pueblo. Ha escuchado el clamor del ser humano. Y escuchando ese clamor del ser humano, Dios interviene. ¿Y cómo interviene? Transformando esa realidad. Es decir, su obra, su acción, siempre va en clave de qué? De salvación. El obrar de Dios, el actuar de Dios, la intervención divina, siempre va en procura de eso. ¿Por qué? Porque Dios obra desde la misericordia. Dios actúa desde la misericordia. La obra de Dios es una obra misericordiosa. Y esa obra misericordiosa, o más bien, esa acción misericordiosa, recuerde lo que nos dice la primera carta de San Juan. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, Dios obra desde dónde? Desde el amor. Es decir, su amor, ¿qué hace? Salvar. Su amor es salvífico. Salva, está salvando. Entonces el Señor, digamoslo así como que se juntan esas dos realidades. La súplica humana y el amor divino. La súplica humana y la misericordia divina se juntan, se unen, se encuentran. Es ahí donde Dios obra desde su amor, desde su misericordia, haciendo que esa realidad sea transformada. Es decir, Dios obra salvando. Dios obra transformando. En últimas, Dios obra amando. Dios obra misericordiosamente. Ese es el obrar de Dios. Ese es el actuar de Dios. Obrar misericordiosamente. Obrar misericordiosamente. Y de ahí entonces, tercer aspecto, tanto Sansón como Juan el Bautista tendrán una misión. Esa obra misericordiosa de Dios tiene un fin. Tiene un fin. Que ese ser humano, que ese ser humano que va a ser engendrado, tiene un propósito. Tiene una misión. ¿Y cuál será la misión? Bueno, en Sansón era liberada también de los filisteos, al pueblo de Israel. Pero Juan el Bautista, de llamar a la conversión al pueblo. Preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Un pueblo bien dispuesto para Dios. ¿Para la llegada de qué? De Jesús. Y termino diciéndoles eso. Igual ustedes, igual yo. Dios sigue escuchando nuestros clamores. Y Dios obra. Y Dios está obrando en nuestras vidas. A veces a nosotros nos pasa como Zacarías. Y ayer a José. Como que no entendemos cuál es el proyecto de Dios. No captamos a profundidad. ¿Qué es lo que Dios me quiere a mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? A veces porque uno está amarrado. A veces porque uno depende de él. En fin, y como que el desprenderse o tal cosa, como que nos puede producir dolor o angustia. O de pronto porque uno, como ser humano por supuesto, no entiende por qué el Señor no le da esto. Y por qué el Señor no nos regala el baloto y todo eso. Entonces uno dice, pero por Dios. Estas son cosas buenas. Uno a veces no entiende los designios de Dios. No los entiende. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Decirle, Señor, yo sé que tú obras. Que tú estás obrando. Y como yo sé que tú estás obrando, tú obras salvíficamente. Tú obras salvándome. Señor, ayúdame a entender tus designios. Ayúdame a comprenderte. Ayúdame a entenderte. Pero al mismo tiempo, se vuelve como una responsabilidad para nosotros. Que ustedes y yo nos convertimos como en esos personajes. Cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado. Sansón tenía su misión. Juan el Bautista tenía su misión. Y la cumplieron. Y la llevaron a buen término. Entonces no es solo pedirle al Señor que nos ayude a entender. Que nos dé la fuerza de su espíritu. Que nos dé su sabiduría. Para entender y obrar en consecuencia. ¿Me explico? Y obrar en consecuencia. Sino también que a nosotros nos ayude a ser posible con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de ser, esa bendición de Dios para los demás. Esa bendición de Dios. Porque en últimas, ¿quién es el que revela la bendición de Dios? Pues uno. Uno es el que la revela. Entonces recordemos siempre. Dios escucha nuestro clamor. Y el clamor siempre se encontrará con la misericordia de Dios. Y de ese encuentro surge que un obrar de Dios. Ese obrar de Dios es un obrar que salva, que libera. Es decir, es un obrar misericordioso. Es un obrar misericordioso. Entonces tercero, que el Señor nos dé sabiduría para comprender su obrar. Y como tal, obrar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Porque el Señor sabe cómo lleva los destinos de la vida. El Señor sabrá. El Señor nos ilumina. Y el Señor nos dé fuerzas a nosotros para cada día poder construir esa obra de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.